Vamos a ver esta integral, la integral entre 0 y 2pi de seno cuadrado de x, de x, la vamos a resolver sin usar ninguna técnica conocida, sino usando identidades. Entonces, lo primero, observemos que esto es igual a la integral entre 0 y 2pi de coseno cuadrado de x, de x. ¿Por qué? Porque recordemos que seno y coseno son iguales nada más que uno está corrido en términos del otro, pero cuando uno va de 0 a 2pi, termina el ciclo exactamente igual. Es decir, que las áreas que tiene por debajo, si lo quieren ver de esa forma, o lo que estamos sumando, es lo mismo después del ciclo completo de 0 a 2pi. Por lo tanto, sí o sí, estas dos integrales tienen que dar igual. Por supuesto estoy hablando de seno y coseno, pero al cuadrado va a pasar lo mismo. Entonces, esto lo podemos usar de la siguiente forma. Si nosotros sumamos dos veces esto, como estas dos cosas son iguales, sería lo mismo que sumar esto más el otro, porque son iguales. Así que metemos las dos integrales en una. Y acá lo que podemos usar es que esto es 1. Entonces esto es 2 veces integral 0, 2pi, seno cuadrado de x, de x. Y acá queda directamente la integral entre 0, 2pi, de 1, de x, que es 2pi. Pero cancelando este con este, obtenemos cuánto da la integral que queríamos. usando, en el fondo, que sabemos que el seno es igual que el coseno en este intervalo, en la integral, y que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos, en vez de entre 0 y 2pi, entre 0 y pi? Seno cuadrado de x, de x. ¿Qué es lo que creen que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que esto va a dar pi sobre 2. Es decir, cortamos a la mitad el intervalo y el resultado dio la mitad también. Si vamos a nuestro amigo, el Wolfram Alpha, podemos ver que si graficamos seno cuadrado de x, el periodo es de pi, no es de 2pi. Es decir, que en realidad nosotros estamos aplicando lo mismo, pero para un solo ciclo. Nosotros hicimos de cuenta que teníamos un solo ciclo, en realidad teníamos dos ciclos, yendo de 0 a 2pi. Entonces, en realidad estamos haciendo el análisis en solo un ciclo. Si comparamos seno cuadrado de x con coseno cuadrado de x, lo que vemos es que seno de x, que es el azul, hasta pi recorre todo esto, y coseno cuadrado está partido, pero en el fondo va a terminar recorriendo. Cuando digo recorriendo, me refiero a que el área va a ser la misma, porque lo que queda del lado derecho es lo que cierra acá. Es decir, que está partido, pero en el fondo es exactamente lo mismo que tenemos para el azul, para el seno de x. Coseno hacen la misma integral. Lo que pasa es que cuando teníamos de 0 a 2pi, repetíamos eso dos veces. Así que no tenemos ningún problema con eso, porque se va a seguir manteniendo lo mismo para 0 y pi. Esto y esto es igual, y entonces podemos hacer todo el mismo análisis y llegar a que es pi sobre 2. Hagamos un paso más. Dividamos el intervalo. 0pi sobre 2 de seno cuadrado de x de x. ¿A qué va a ser igual esto? Si pensamos en lo que venimos diciendo, teníamos 0 a 2pi, que daba pi, dividimos entre 2 y daba pi sobre 2. Volvemos a dividir, esperaríamos entonces que sea pi sobre 4. Y esto va a suceder, porque recordemos que nosotros teníamos entre 0 y pi seno cuadrado de x es simétrico en relación a si hacemos una recta en pi sobre 2. Por lo tanto, esto que está acá, la integral entre 0 y pi, es igual a la integral entre 0 y pi sobre 2, más la integral entre pi sobre 2 y pi, donde estas dos cosas son iguales. Podemos llamarlo 2x. Y esto debería ser igual a pi sobre 2. Así que x acá termina quedando pi sobre 4. Por supuesto, uno puede resolver esto y no hacer este análisis muy por encima, y ver que efectivamente da pi sobre 4 y se cumple. Y uno puede volver a dividir. El tema es qué pasa cuando uno toma pi sobre 4 de seno cuadrado de x de x, y la pregunta entonces es si da pi sobre 8. Y la respuesta es que no. Ahí se termina este ciclo de simetrías que hacen que uno pueda considerar esto como si fuera una sucesión. Acá ya da distinto. Gracias.